La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto que busca blindar desde la Constitución y durante los próximos 12 años el proceso de paz con las FARC. La iniciativa tuvo el respaldo de 54 senadores contra 8. Con esta reforma constitucional se espera dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y así avanzar en la implementación del acordado. Se trata de blindar jurídicamente los acuerdos de que sientan tanto los agentes del Estado como los miembros de la guerrilla que hay un marco jurídico que les permite avanzar con tranquilidad en desarrollo de lo que se acordó en La Habana. El actual legislativo crea un artículo transitorio para que durante los próximos tres gobiernos se garantice el cumplimiento de los acuerdos de paz. Ha quedado sólidamente en firme este acuerdo y quienes tienen la aspiración de venir a revertir lo que se ha logrado no les va a quedar fácil. La iniciativa también contempla que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. Firmó el jefe de Estado en cabeza y representante de los colombianos. Este lado de la mesa, nosotros como Estado, tenemos que darle seguridad al otro lado de la mesa. El proyecto también señala que en materia de derechos humanos y derechos fundamentales y sus conexos se va a tener como parámetro el acuerdo de paz para garantizar que las normas que se tramiten en el Congreso estén en acorde con lo firmado.